Porque todos juntos somos y seremos, buenas estrellotas, buenas estrellotas, escúchale pa' mi Y estás en vivo y se le usa, de mí Baila y goza Tema complacido, tema dedicado, para la poderosa, en tu tierra, dale sabor pa' mi Corazón andino, para la banda romántica, la banda que le encanta, las chulas del año pa' mi Baila y goza, va a dedicar, al que mi granola, esta noche Para el susano, ándele papi, baila y goza Aquí viene la letra, escúchale bonito Dice, para el gallito, hermoso, esta noche en perra, ya noche en perra El famosísimo se cose, baila y goza Para el dos, con todo el cariño papi Como dice, para don papá La gente, la gente, la gente, la gente Esa noche, como dice, con fuerza pa' olvidar La montaña de este año Va dedicada, a toda la banda de mañana grande El alma, para el Jonathan, hoy, mañana y siempre Toda la vida, toda la vida pa' mi Serrano, la yonki Dice, hay ligotes Corazón serrano, tengo frasas para la vida Esa noche Nuestro amor Con el Fabián Dale el sabor 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 Para el índice romper madres Ándele Ahora voy En buscarle Para don Francisco Para don Francisco Esa noche Llegando ya campaña Familia Soto Dale bonito Dale el sabor Esa noche de regreso San Pablo Z Gracias Gracias Valencia Dice Esa noche Para la Vicky Ándele con el sabor Para el pitán Todos los sabonitos Todos los sabonitos Son sabor Dice Dale bonito Ingeniero de luces México Chotineros tempe Para México Chotineros tempe Que saquen las chelas Para el chupero Que ya se está muriendo De ser Sonido monje Hoy Mañana Asado Siempre México Chotineros tempe La montaña De este amor Es más Dice Para el Para el Corazón Andino Llegó el Cerrado El coca Toda la banda Presente Con tu corazón Esa noche Dale sabor para mí Esta noche Dice Chotineros tempe Y soñar Se baila y se goza Si no Corazón Cerrado Para mí, para mí, para mí, para mí Toda la banda de presente Esa noche Para mi caballito dorado Por hace ser raro Baila lejos Si viene mi piel, tu calor, tu calor No puedo, no puedo No olvidar, olvidar Por eso Para mi caballito dorado El niño El niño El niño El niño Asas Lion King